1 a 1, Berazategui y Víctoriano Arenas en un partido caliente que hasta el último segundo lo buscó el conjunto local. Bueno, partido que lo abría la tarde, Taparello, Blas Taparello, el goleador del Naranja, rápidamente. En un primer tiempo de alto vuelo futbolístico para el equipo del Sur con un gran Pulgar Rosetti. Bueno, Taparello como buen goleador que es, buenas conexiones con Nahuel Gómez. Quizás al conjunto de la visita, al conjunto de Valentina Encina, le costaba encontrar esas conexiones, encontrar esa intensidad, quizás un poquito en Romay la tenían, pero no se había sentido cómodo en los primeros 45 el equipo de Hellstein y Luis Ventura. En el segundo tiempo cambió todo justamente con una expulsión, uno diría para el conjunto local, no, todo al contrario. Expulsó a Pedreira en el Cava, que venía ya 0-1, pero se fortaleció en un segundo tiempo que a lo largo de los 45 minutos lo tuvo robustecido, con un fútbol protagonista, a pesar de estar en desventaja, y encima con la desventaja numérica de la expulsión, y logró el empate con Kruppi, ingresado en el segundo tiempo, y la sensación de que podía incluso llevárselo con 10, claro. La expulsión de Nazareno-Capello, ya cerca de cuando quedaban 10 minutos de partido, ya con 9, bueno, hacía que el punto fuese puntazo. Y bueno, Berazategui sí lo buscó por todos lados, por arriba, por abajo. Buen ingreso de Tomio Ojeda en Vera, pero bueno, le costó tener quizás esa claridad que tuvo en ese primer tiempo, donde había encontrado el gol y buenos pasajes de juego, que es lo que tiene este Berazategui, que encuentra buenos pasajes de juego, pero bueno, le cuesta poder cerrar el resultado. Dos empates consecutivos para ambos, Berazategui también fueron 2-1-1 aquí de local, bueno, el Cava venía de empatar 2-2 con Córdoba, bueno, empata acá, en un punto que le deja mejor seguramente el sabor de boca que la semana pasada, porque lo hizo con 9 jugadores, y jugando muy bien en un terreno siempre difícil. Ha sido todo aquí desde Norman Lee, en un atractivo partido, caliente partido, con varios destacados, la Pulga Rosetti en el conjunto local, y Kruppi en la visita.